Hey Youtube, bienvenidos a un nuevo video y en este video vamos a hablar de la gráfica externa para Mac Bueno, esta tarjeta gráfica lleva un nombre de Bullbox y es un proyecto que se encuentra en este momento en Kickstarter que como podemos ver está recaudando un total de 99.000 libras que esto equivale a aproximadamente unos 155.000 dólares El diseño es una caja de aluminio pero mencionan que en el futuro sacará más colores En especificaciones contiene desde una NVIDIA GTX 960 a 399 libras hasta una GTX 980 a 999 libras En otros puntos importantes mencionan que funciona para OS X y Windows claro, si lo instalamos usando Bootcam Así que tendremos que esperar un poco más a que se termine de financiar para poder jugar videojuegos a gráficos ultra o mejorar el rendimiento de nuestro equipo Bueno amigos, muchas gracias por ver este video y nos vemos hasta un próximo Bye Chau! 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 Chau!